El segundo caballero que nosotros tenemos aquí esta noche es el concursante o el candidato número 9. Muchas gracias. ¡Candidato 09! ¡Fuerces aplausos, señores! ¡Fuertes aplausos, señores! ¡Candidato número 9! ¡El ganador del primer caballero es el candidato número 2! ¡Fuerces aplausos! ¡El candidato número 2! ¡Ahí le tenemos! ¡Fuerces aplausos! ¡Fuerces aplausos! ¡Fuerces aplausos! Vamos a conocer un nombre de Mister Inclusión. Número 6, Mister Inclusión 2019, candidato número 6. 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 por favor recibiendo algún que otro obsequio que no se alejen del podio y por supuesto habéis visto a las bellísimas Miss que han estado colaborando y a los Mister TNO todos aquí, bellísimos hemos visto las modelos y los modelos de la agencia Afro Fashion con su buen hacer y su elegancia van a recibir sus obsequios y también Pampero va a recibir también su regalo y su obsequio